Música Música porque vamos a conocer a la persona encargada de que lo pase muy bien en el ir al campo hola Jorge hola ¿qué tal? yo muy bien ¿y tú? bien, aquí trabajando ¿me olvidáis? y a ver, a ver, cantar a luz, cantar a luz que se te vea, que se te vea bueno, ¿quién es usted? pues yo soy Jorge Sanz el gestor cultural del Ayuntamiento de Aguilar de Campos llevamos cultura, festejos preparamos los carnavales el festival de cine el festival de teatro de calle el festival de teatro de sala las fiestas, bueno, pues un poquito todo toda la programación cultural y festival festival de cine ¿cuántos años llevan Aguilar? treinta y dos vamos a hacer treinta y dos treinta y dos años en treinta y dos años yo me acuerdo de Maribel Verdú que estuve detrás de ella que me tocó entregar premios en aquella por cierto, se me rompió la falda fue un desastre tuve que subir con Gabardita vale, ¿quién más? Concha Velasco bueno, ¿cuánta gente? Alfredo Landa Bardem Resines Sema Suárez la verdad es que en 32 años han pasado y todos encantados, ¿verdad? con esto sí, porque Aguilar es muy para eso es muy acogedor la misma gente no es el típico fan que se echa a rabiar, molesta es todo lo contrario es una gente muy educada y la verdad es que estaban encantados ¿sabes? porque ellos al fin y al cabo viven del cariño de la gente y entonces los grandes profesionales pues se dejaban querer por lo cual es maravilloso ver Concha Velasco o Alfredo Landa cuando vino Alfredo Landa que es historia del cine de este país pues claro, la gente más mayor no se lo creía que estuviera paseando por sus calles gente como Alfredo Landa qué bonito entonces ha habido momentos muy, muy hermosos muy bonitos y Arca ahí estamos ahí ahora me pillas justo a ver cómo hacemos Arca para que la gente pueda acudir con seguridad guardando las distancias se va a poder hacer sí, sí estamos ya tenemos compañías reservadas ahora estamos a ver cómo lo hacemos para que la gente esté tranquila y pueda acudir y que bueno que también nos merecemos un poquito de alegría ¿no? sí de cultura ¿va a venir nuestro Kikolas? Kikolas va a estar seguro ¿tienes ahí una fotografía? con tu permiso sí, sin él aquí le tenemos la guilar de campo de toda la vida sí, sí, sí es que parece que lo he dicho en muchos vídeos y ya se está quedando la copla y de toda la vida ¿sabes? Kikki empezó cuando empezaba Arca sí empezó como ayudante ayudando con las compañías era un niño entonces era un niño era ya adolescente pero sí porque vamos y Arca se le cruzó en su camino y un día planteó en su casa de que se quería dejar esa fíjate y ahí le tienes feliz trabajando muy bien sí y bueno pues la verdad es que es un orgullo ¿no? posiblemente si no hubiera existido el festival pues a lo mejor él bueno pues hubiera llevado otra vida también tan digna y tan maravillosa ¿no? pero y luego están los carnavales de Aguilar de Campo que eso ya es mega famosísimo hombre aquí tenemos la galleta sí señor la galleta del carnaval ¿qué es el trofeo que se da? ahí arriba a ver a ver a ver a ver a ver a los premiados aquí tenemos y he visto el águila lo voy a grabar ahora mismo que también vean el águila sí el galardón es el primer águila que se daba que era enorme era una barbaridad es grande sí luego el siguiente es muy grande luego fue este de aquí que ahí está con Peña Guilón sí y el último modelo es ese que tienes en frente ¿este? ese ese es el trofeo que este ya es más manejable eso ese ya se puede coger y ya está esa ha sido la evolución del galardón claro es que con tu permiso claro claro es que claro hay una hay una pequeña diferencia epa que se me vuelve loco sí así es bueno pues los carnavales los carnavales esto ya es impresionante ¿cuánta gente se apunta? hombre yo creo que es una fiesta que la ha hecho el pueblo ¿no? que en los primeros años nadie nadie confiaba en que aquí con el frío que hace aquí quien va a salir a disfrazarse ¿no? y bueno pues seguimos ahí peleando y ahora mismo pues fíjate lo que se ha convertido yo para mí es la fiesta realmente del pueblo ¿no? donde todo el mundo sale y participa es que viene gente de todas partes de Madrid de Barcelona y luego las casas de Aguilar pues se llena de visitantes etcétera yo creo que hemos conseguido pues eso que sea una fiesta una fiesta del pueblo y que lo disfrute y que no hay quien nos lo vaya a quitar la verdad que la última década es difícil pasar un fin de semana en Aguilar que no haya alguna actuación algo siempre hay algo que hacer algo que ver algún sitio donde ir claro porque además la gente que viene ya no solamente por la gente de Aguilar ¿no? que aquí vivimos todo el año no solamente pero la gente que nos visita aparte del románico y aparte pues también va buscando otro tipo de cosas otro tipo de actividades de actuaciones entonces yo creo que esos reclamos culturales son ahora mismo vitales y conseguir que esos reclamos culturales sean de calidad porque aquí han venido propuestas muy muy importantes que estaban girando por todos los festivales más importantes de Europa pues entonces la gente ya cuando prueban cosas potentes ya no les puedes dar otra cosa afortunadamente es educar el gusto el público y la gente que viene pues se encuentra maravillada ya de por sí Aguilar es hermoso pues encima lo condimentas con alguna actividad cultural pues es maravilloso ¿no? y yo creo que sí que no hay cursos seminarios conciertos yo creo que sí pero yo creo que lo que hemos conseguido es no estacionarlo solamente en el verano en el verano lógicamente sino durante todo el año los que vivimos aquí todo el año también tenemos derecho pues está en octubre el festival de teatro en diciembre el festival de cine luego están los carnavales luego están las actividades que hacen los grupos de la localidad pues la batucada los grupos de teatro yo creo que bueno que se hace un año pero claro ha costado ha costado un tiempo bueno el día de la música qué bonito el día de la música a tu sitio otra cosa que este año hermosa pues este año va a ser complicado es el lunes el mismo lunes creo que sí va a ser complicado pero bueno esto no va a ser para siempre o sea que eso es lo importante y luego pues volveremos con más ganas y ¿a qué sé? sí, sí yo estoy convencida de ello Jorge muchísimas gracias te daré un abrazo pero no nos dejes todavía me lo debes estás casado me lo debes muchísimas gracias gracias a ti por la difusión que estás haciendo ojalá llegue lejos seguro que llegará y nos despedimos con tu novia si me das permiso yo no puedo dar permiso yo tengo todos los permisos del mundo aquí tenemos a Jorge ¿cómo te voy a dar permiso a ti? lo que te quieras ¿qué tal Jorge? ¿qué tal estás? bien, bien, bien preparando todo con el tacitito para pasar la mañana lo que queda de mañana lo que queda eso es y bueno ¿usted a qué se dedica? yo creo que lo saben ya sabes no, esto es internet a lo mejor en Madrid no te conoce la gente mira, acompáñame 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 mira entre, dale dentro está chuchupa vale chachi un gran equipo ay, mi colines que ganas de verle pues en Arca espero que pueda este verano sí sí gracias 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 gracias